El tema de la justicia, una justicia que todos clamamos de que debe haber una reforma total de la justicia en función de una reforma de la Constitución Política del Estado de forma parcial. Y cuando estamos hablando de la justicia, el pasado 25 de enero, un grupo de juristas independientes ha propuesto llevar adelante una consulta al pueblo boliviano para decir, bueno, vayamos mediante referéndum a la reforma de la justicia en nuestro país. Grande fue la sorpresa, por cierto, a lo largo de estos últimos 90 días, porque este pasado 25 ha finalizado los 90 días, que permite la normativa de esto que es el Tribunal Supremo Electoral. Pero esa sorpresa que nos llevamos, por cierto, está relacionada en que pareciera que todos pedimos justicia, pero nadie quiere hacer justicia. Empezando, por cierto, desde el gobierno central, quienes han estado precisamente en el trabajo de decir, no, los libros no están, que nos van a perjudicar, etcétera, etcétera. Cuando en algún momento ellos mismos propusieron la reforma de la justicia, recordemos cuando estuvo de ministra la señora Velasco, ¿no? Virginia Velasco, quien había trabajado precisamente para la reforma de la justicia, que no tuvo los resultados esperados. Pero entonces hay una especie de contradicción cuando hablamos de la justicia desde la óptica de esto que es el órgano ejecutivo, que era cooptado precisamente al órgano judicial. Pero un poco más allá tenemos que mencionar qué es lo que ocurre con la población civil. Todos al unísono decimos justicia, queremos justicia. Cualquier tema que pase, atraco, asalto, feminicidios, infanticidios, etcétera, etcétera, justicia. O el caso del señor Camacho, por ejemplo, justicia. Pero en este país se habla de justicia cuando nos sorprendemos precisamente que solamente en La Paz hayan registrado sus firmas para la reforma de la justicia en el orden de 163.000 personas. Santa Cruz se lleva la flor porque ha logrado capitalizar en el orden de 305.000 personas que hayan dicho que sí necesitamos una reforma judicial. Pero vayamos por Cochabamba, 204.000, en Elveno, 26.000, en Pando, 1.300.000, en Chukisaca, 28.000, en Potosí, 29.000, en Tarija, 50.000, en Oruro, 24.000. Total, 833.000, 115 ciudadanos se usaron sus firmas para decir queremos los reforma de la justicia. Pero no se llegó a la meta del millón y medio de firmas que se requerían. Y entonces acá nos preguntamos, ¿el pueblo oleano está conforme acaso con la justicia? En algún momento me permití mencionar lo que ocurrió en Cotel. Es decir, el pueblo quiere que Cotel siga siendo manejado por grupos que no están engranando en las grandes necesidades y soluciones que requiere Cotel. Y en el caso de la justicia, con esto del pasado 25 de este mes de abril, es decir, estamos en más de lo mismo. Esto es una verdadera pena. La justicia es una lágrima. Todos pedimos justicia, pero nadie hace nada. Solamente estos 833.115 ciudadanos quienes han estado en el trabajo de decir queremos una justicia, queremos que la justicia sea reformada, que tenga un contenido profundo en su reforma. Pero nada vamos así. Es un país en el que muchos de nosotros nos sentimos, es decir, acaso en una total incógnita. Es decir, el país en su conjunto no quiere que haya justicia en nuestro país, a excepción de los 833.115. Esta es una incógnita que tenemos. Y ojalá decimos nosotros para más adelante, se pueda trabajar de una forma tal que podamos pensar vía referéndum las diferentes reformas en nuestro país. Queremos un trabajo serio, pero para ese trabajo serio también queremos que el pueblo oliviano acompañe a las grandes necesidades que el mismo pueblo lo tiene. Pero por supuesto, no nos queda que estar atentos a los pocos y más adelante en esto que se llama justicia en nuestro país.